Hola, buenos días a todos. Bueno, aquí os voy a presentar en mi canal un nuevo vídeo a solicitud de muchos suscriptores que me habéis escrito y me habéis puesto en relación a cómo mejorar la cría del canario y cómo sacar más canarios y una cosa muy importante que cuando el canario salga o ya se emancipe sobre el mes aproximadamente los 30 a 35 días pues el canario no se pique o sea que es muy importante sobre todo los que crían mosaico y tienen que pigmentar que sabéis que el momento que se pierde una pluma tanto remera o timonera el problema es que se pigmentan y ya no valen para concursar y pierden mucho valor el pájaro este vídeo va a ir sobre todo de cómo mejorar en la cría esos factores que nos pueden dar un éxito después en los concursos y en la calidad del pájaro sobre todo la calidad final que esas plumas se vayan manteniendo y que no se piquen y sobre todo como decía antes el tema también va de que no no haya una una pérdida de pichones porque bueno por determinado una página donde críes o porque te salgan muchos pichones en una puesta y otra pájara no tenga en fin ahora explicaré un poquito en función de lo que me ha ido solicitando cómo actuar en estos casos vale bueno pues nada os veo en el siguiente vídeo bueno como yo iba diciendo y yo expliqué en el último vídeo aquí tenéis por ejemplo una pareja de la blanca y esta pareja de la blanca y hasta los pájaros bastante mayores tienen ya casi 14 17 días más o menos pues tiene también metido un par de pollos del jaspe yo decía que esto si coinciden los días y la pájara está receptiva y cría bastante bien pues ningún problema si os fijáis en poner otros dos pollos y la pájara te lo criará con lo cual a la otra por el Ibera que puso cinco uno está criando tres y otro tres vale esto ya lo expliqué en el último vídeo tanto a nivel también de colocar huevos si están en la misma el mismo día y tal dónde está la clave que os quiero decir pues sobre todo en esto yo por ejemplo aquí tengo dos pichones estos dos pichones son de la misma de la misma postura que son un poquito más pequeños que lo tengo aquí yo lo que hago es para que no se piquen es que tengan mucho espacio por ejemplo todos pichoncitos lo acabo de emancipar hoy están ahí solos vale que lo que he hecho pues bueno aquí tengo aquí tengo nueve que ahora es posiblemente van a ir pasando como podéis ver a otra jaula y ahora explicaré qué es lo que si veis aquí hay muchísimos posaderos uno dos tres cuatro cinco seis siete nueve posaderos casi un posadero por pájaro y cuando pasen a pigmentarse lo voy a pasar a esta esta jaula que si veis también la jaula está totalmente llena de barritas de posadero y de todo lo demás para que para que no tengan contacto que tengan su espacio y con ese espacio que tenga el pájaro pues bueno al final el espacio es lo importante para que no nos choquen entre ellos y tal también es muy importante ponerle muchos comederos aquí tienen uno dos tres ahí y algunos de los bebederos por aquí y algunos que ponen también para que para que no choquen en la comida después lo iré pasando progresivamente también a este voladero otro voladero también muy grande que si os fijáis el cual pues también he preparado con muchísimos posaderos para que no haya problemas y mucho espacio para que no haya problemas y que choquen entre ellos también es muy bueno que el pájaro se conozca y si veis que si veis que ha convivido ya con otro por el problema está un poco evitado esto normalmente son cuando van va incorporando pichones al resto de todo lo que sería la cría que ya ha sacado así que bueno espero que os haya servido también comentaros como habéis pedido mucho que como va la cría pues mira la cría la verdad que no me puedo quejar aquí hay otros dos alitas blancas aquí otros dos que están para salir fijaros que blancura de pájaro estos son los dos son marfiles aquí ya está la pájara metida como veis apoyando otra vez segundas puestas aquí este es un invento mío es un invento muy chulo yo lo voy a decir porque lo quise fue poner un jaspe para mí el mejor pájaro que tengo conjuntamente con una pájara a las grises intensa como veis tiene cuatro pichones cuatro pichoncitos y que los cuatro pichones los está sacando por delante sin problema creo que hay tres jaspe y un clásico porque esto no la mutación de la la grise no aquí se pierde y sería bronce y quedaría hay un bronce y tres jaspes no esto un invento a ver qué tal sale que de calidad tiene los pájaros la verdad que la pájara muy buena criando y el pájaro para mí el mejor el mejor que tengo un segundito y bueno y nada más aquí también están todas ya con huevos con huevos aquí me llevo una alegría esta pájara que viene de italia es una pájara que se le habían caído los huevos no sé cómo y ahora ya sí que tiene dos pisados aquí también tiene mira el pichoncito que ya está para saltar del nido con jaspe y bueno aquí está la madre con el otro nido en fin la cría va bastante bien no me puedo quejar y nada un saludo a todos y espero que también tengáis una buena cría venga hasta luego ¡Gracias!